Soy Gilberto Díaz Velasco, veterano de la Guerra de Corea y usuario del CRIP. A la edad que tenemos los veteranos, no es fácil encontrar un lugar en donde trabajemos en proyectos para nuestra inclusión y lo hemos encontrado aquí. El Plan Nacional de Desarrollo le ha permitido a esta entidad atender a nuevas poblaciones, entre estas a nosotros los veteranos. Gracias por ver el video.